Música Hey que tal, soy Arce, estamos en un nuevo video de Minecraft Y tengo que decir que esto es Slender Minecraft O sea, Minecraft en Slender Aquí tengo configurado el mapa un poco Estas son Las normas que hay que seguir Drug mode, voy a jugar en hard mode Muy difícil Y bueno, para empezar Hay que situarse aquí Y darle Aquí con el derecho Y bueno, empezar el terror Así que empezamos ya con Slender Wow, aquí A mi me pone Wow Se supone que esto es lo que le tengo que dar Playscale, perdón, no sé qué Vale Así que ya hay que buscar Tengo que buscar ya las 8 Hojas Y bueno, esto es como Slender Nada más que en Minecraft Así que vamos allá Vale, no sé ya por dónde estoy Coño Ahí está Ahí está Bando un Slender Joder Coño Ya la primera hojita Ahí la tenéis Bueno, vamos a guardarla Hay que coger 8 Es lo mismo que Slender Ya habéis visto Que me ha aparecido por ahí Wow ¿Esto qué es? Coño Esto simula el mapa de El primer mapa que existió De Slender El que están simulando aquí Ya habéis visto Que me ha tirado lo que sea Puto Slender Tenía que haberlo grabado Con la cámara Con la webcam Creo yo Porque ya me he pillado Otra sustilla Bueno Bueno, para el siguiente Ya lo haré A ver Ahora mismo Que no sé para dónde tirar Voy a tirar por aquí Venga Me la juego por medio del mapa Venga No me deja Joder Vamos allá Por aquí Vamos a tirar por acá Coño Coño Ye El árbol gigante La hojita Ya tengo dos hojas Joder 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 Míralo Cabrón 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 Joder Parece que no Pero Toda su miedo Y a ver Dónde me he metido Yey Cuarta hoja Otra más Otra más Joder 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 Corre Joder Me da esto más miedo Que Slender Puede parecer imposible Pero Pero Esa ciencia Que a verdad Me da más miedo Ahora mismo Que Slender A ver Tío Tengo que encontrar Ya Las ocho páginas Me crea que esto Iba a ser Más Más sencillo La verdad Y no sé por dónde Tirar Wow Que es esto Joder Quinta hojita Always watches No 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 tiras Por aquí Este mapa Esto Que es Iba a decir Que este mapa Está bastante Currado Esto creo Que simula El camión Y otra hojita Más Que ha desaparecido Donde está la hoja Aquí Y Leave me alone Yay Vale He pillado esto Yo por aquí No puedo salir Ya Seis Me quedan dos Dos hojas Y no sé Para dónde Tirar Estoy Estoy Estando por aquí Creadita La valla A ver si no Me parece Más Slenderman Venga Ya está Lo loco Me meto por aquí Por medio Que está Bastante Currado Este mapa Ahí Bueno Ahora Os digo Si tenéis Si queréis Alguno Lo ve Le parece guapo O quiere descargarlo O algo Si quiere perder Por aquí Que me lo diga Y pongo el link De descarga Ahí en la descripción Y bueno Aquí seguimos Haciendo Creo que Ya he pasado Por aquí Vale Estoy perdido Me queda Seguir 11 minutos Para encontrar Las dos hojas Que me quedan Y aquí Esto que es Esto que es Tiene que tener aquí Una entrada Una entrada Una entrada Que me estoy viendo Que me va a aparecer Slender A ver si encuentro Ya la séptima hoja Vale Por aquí No hay nada Joder Es que está aquí Ya ¿Por dónde tiro? Uf Lo que está sonando Vale Vale No hay nada Por aquí Vamos a buscar Por otro lado A ver si Tirando por aquí Vamos a tirar Para acá No hay nada Vamos a seguir Y Un macetero A ver Vamos a dejarlo Donde estaba Que eso no sirve Para nada Otro macetero Ahí Vamos a ver A ver si hacemos algo Que ya estoy perdido Por aquí Yay No, 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 no Pues sí, 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 sí Me queda una hojita Chavales Una hojita Y lo que me temo Es que no voy a saber Salir de aquí A ver Voy a tirar por aquí Por aquí Creo que sí Ole Joder Joder ¿Dónde estaba El cabroncillo, eh? Me estaba esperando En la puerta Otro 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 Slender A ver Que me queda una hoja Aquí ya está Aquí ya está Joder Míralo Me queda una hojita Tío Una hojita Esto que es Esto no ¿Dónde puede estar La última hoja? Me queda una Chavales Una hoja Joder ¿Por dónde tiro, tío? O sea ¿Por dónde es que tengo que tirar? Joder Vamos a tirar Para acá Y volvemos Y volvemos Donde siempre Me cago Y aquí no hay nada Vamos a tirar para acá Otra vez Suena al Vale ¿Dónde estoy? Y esto ¿Qué es? Aquí hay uno Joder Joder No No Tío Mierda Me ha matado Y esto cuando te mata Te deja así Ay Que pena Me quedaba una hoja Bueno Si os ha gustado Este Slender De Minecraft Like favoritos Suscribíos al canal Si no lo estáis Y Hasta luego